SH Televisión Digital se trasladó a la colonia Nueva Suyapa y está nuestro compañero camarógrafo Alan Velázquez y nos da a conocer este accidente vehicular que ha ocurrido ahí en la colonia Nueva Suyapa cuando un vehículo turismo ha impactado, no sabemos qué ocurrió contra este camioncito y ha quedado así, ha volcado, ha quedado tal y como usted lo observa con las llantas hacia arriba. Vamos a estar verificando el estado de salud del conductor del vehículo turismo para poder darle a conocer más detalles de este hecho que ocurre en la capital de la república en el sector de la colonia Nueva Suyapa. Ustedes pendientes de SH Televisión Digital porque en breve interrumpimos programación para darles a conocer noticias de último momento.